Este encuentro terminó muy mal, una surfista italiana con un pez espada. Esta señorita, Gioliana Manfrini, surfista profesional. Esto sucedió en las costas de Indonesia. Se encontraba practicando el deporte que más amaba en el lugar que amaba, en el mar. Este encuentro con este pez de pico afilado la golpeó en el pecho. La golpeó en el pecho. Es un extraño accidente. Los valientes esfuerzos de la pareja, del personal, de los médicos para tratar de mantenerla, de salvarla, fueron totalmente inconclusos. No lograron estabilizarla. Por este motivo, dan la noticia de la señorita, Gioliana Manfrini. Los especialistas en este tema dicen que tanto el pez aguja como el pez espada tienen el pico largo y afilado y pueden saltar fuera del agua. Aunque sus características físicas son peligrosas para nosotros los seres humanos, las ocasiones donde se presentan estos hechos son totalmente, increíblemente raras. Y realmente creo que esto es muy raro ver este tipo de noticias. Creería que es la primera que escucho.